con el tema 2 y es que santiago matías otra vez no le interesa tener amor césar c como talento dice amelia alcántara y por qué no tiene sentado amelia alcántara sigue la polémica entre las plataformas de alofoque luis ni corporal luego de la salida de moisés al c de fogarate amelia alcántara reveló que santiago matías se llevó a oye esto para hop a luís de corporal pero que no le interesa tener a moisés en su plataforma vamos a oírla de su es bellísima y delicadísima boca bueno yo opino sobre el tema a amelia alcántara dijo lo que dijo se sabe que lo que amelia alcántara dice es manipulada aquí de verdad la pantalla está para ya aquí tenemos una de frente ustedes saben que lo que amelia alcántara dice es todo manipulado porque ella trabajaba en base a un guión porque amelia es un personaje por eso yo no le creo nada amelia ni ni le hago mucho caso porque ella vive de un guión y tiene que sobresalir en su comentario entonces tiene que decir algo picante pero en lo que yo opino y digo es que esa plataforma a moisés al c le queda realmente le queda bastante grande por por qué lo digo porque me senté ayer a ver la entrevista del asesino de mickey bretón y vi y ya había visto aunque no me había sentado directamente a ver cómo se sal se entrevista nunca pues nunca me había interesado yo sentarme a ver una entrevista que muestra se le haya hecho a alguien pero bueno una vez a santiago y también fue muy criticado porque le pregunto lo mismo o sea no no tuvo la cachaza de preguntarle algo diferente lo que todo el mundo le pregunta tú eres homosexual todo esto es ya todo el mundo ya todo el mundo sabe que lo que con eso pero ayer vi algo que también había pasado en otras entrevistas y es que él al entrevistado lo quiere acorralar me entiende lo que lo quiere atrincherar y porque esto hace esto no la gente no se entrevista en así porque usted tiene un invitado usted también tiene que respeto esa persona entiende ya se le pregunta para que la persona pueda desarrollar no quererlo como como ofenderlo o porque tú ahora culpable no es que su hermano si esa persona fue allá a dar una declaración de algo usted no puede estar como juegue de que de que usted no porque ustedes esto y saltó en una de que de que porque tú el tipo tiene rato diciendo lo que andaba con una niña cadena de plata que eso no cuesta nada y el de que dije porque tú si tú tenés una niña y una vaina no lo empeñaste pero él te está diciendo hace rato que eso como lo empeña plata o empeña vaina calamín entonces amela tiene razón hay en decir que no amo y no amelia no tiene razón porque lo que te digo es que lo que amelia dice es manipulado entiende amelia a lo que amelia diga es un mandado por otros ahora lo que yo te estoy diciendo atento a mí es que esa plataforma amo y se le queda demasiado grande está fuera el íbamos se se ve muy ridículo y salga del clóset yo lo único señor es que yo me quede frisado mirando a amelia póngala ahí de fondo por favor porque esa niña es tan bella dios mío ayúdame ahí por favor máster ponme amelia sin audio porque que amelia es un monumento de mujer yo no sé por qué le han dado ese personaje que de estar siempre en asuntos de de pleitos chimes y directo ustedes se imaginan amelia vega amelia cántara perdón amelia cántara eh con un programa musical con ese timbre de voz que ella tiene tan dulce música romántica le gustaría póngala ahí porque si a los foques la ponen 20 veces atención producción si a los foques ustedes ponen 80 fotos de a los foques que a ustedes les gusta más poner hombre que rostro bonito ahí y esta niña que es una joya no me la ponen de fondo ahí amelia cántara que para mí para mí para mí está en un personaje completamente equivocado amelia cambia de personaje yo creo que tú representa más a la típica si va en una mujer dulce una mujer verdad afable que en esa vana está chimeando y a todo si eso es así que que está demás eso no le importa deja eso de estar pensando de que de de convertirte en entonces corre ve y dile eso no está no está de nada que producción no me quiera poner la foto ahí de amelia gran cosa no la ponga me da líder no pongan a pongan a los foques si quiere bueno